Señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Relaciones Exteriores y ministra de Estado, señoras y señores congresistas de la República, señora directora ejecutiva de la Secretaría APEC, distinguidas altas autoridades de las 21 economías APEC, señores gobernadores, regionales y autoridades civiles, diplomáticas y militares, señores representantes de las cámaras de comercio y gremios empresariales, nacionales e internacionales, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Me es muy grato darles la bienvenida a esta significativa ceremonia en la que lanzamos por tercera vez la presidencia del Perú del Foro de Cooperación Asia-Pacífico APEC, tras haberlo realizado con éxito en los años 2008 y 2016. El pasado 17 de noviembre, en la Cumbre de Líderes Económicos APEC llevada a cabo en San Francisco, el Perú recibió de los Estados Unidos la presidencia para el año 2024 de este importante foro. Recibimos la presidencia de APEC con responsabilidad y compromiso y como muestra de una renovada confianza por parte de las economías miembro en la capacidad y seriedad de nuestro país para liderar el desarrollo y la implementación de una agenda temática basada, así como para organizar la logística de las más de 160 reuniones en las sedes y espacios que ya hemos designado. La confianza depositada es motivo de orgullo para el Perú. Pueden estar seguros de que pondremos nuestro mayor esfuerzo para la realización de un exitoso año APEC Perú 2024. El Perú es una economía estable con sólidos fundamentos macroeconómicos que se abre paso en medio de los desafíos globales. Nosotros apostamos por el diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo. Trabajamos por un orden económico y social equitativo, justo y solidario. Este es el espíritu que guía el accionario internacional del Perú y que también guiará nuestra presidencia APEC 2024. Aspiramos a crear un espacio de encuentro permanente que nos permita avanzar en la agenda que nos une, la que debe responder a las necesidades reales de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos. APEC Perú 2024 estará centrado en las personas y en cómo dotarlas de las herramientas necesarias para su empoderamiento e inserción en la economía global. Por ello, el lema del año APEC 2024 será Empoderar, Incluir y Crecer, tres objetivos centrales para el desarrollo de nuestras poblaciones. Por su ubicación geográfica, el Perú tiene una proyección natural hacia la cuenca del Pacífico. Nuestra historia y cultura están íntimamente asociadas al vasto océano adyacente a nuestras costas. Las antiguas culturas peruanas más representativas se desarrollaron gracias a su intensa interacción con el mar y con sus abundantes riquezas. Nuestra permanencia a APEC, que se remonta al año 1998 y que fue producto de un arduo trabajo político y diplomático, permite que nuestros intereses como economía y como nación converjan hacia un crecimiento económico de calidad, sostenible, seguro y resiliente, con una mayor inclusión, premisas esenciales del foro APEC. Es por ello que hemos querido reflejar dichas premisas, tanto en nuestras prioridades temáticas como en el lema y logo que nos acompañarán a lo largo del 2024. Nuestras prioridades buscan promover, primero, el comercio y la inversión. Segundo, un crecimiento interconectado e inclusivo. Tercero, el uso de la digitalización y la innovación para acelerar la formalización y globalización de nuestras actividades económicas. Y cuarto, el desarrollo sostenible a través de una transición energética eficaz y del fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Esta presidencia nos da nuevamente la oportunidad de acercar el foro APEC a los gremios empresariales, a los estudiantes, a los emprendedores, a las universidades, a los medios de comunicación y a la sociedad civil en general, para que conozcan y sean parte de los beneficios que nuestro país ha cosechado desde su ingreso a APEC hace 25 años y animarlos a sumarse al círculo virtuoso que genera nuestra participación en este foro. Asimismo, el año APEC Perú 2024 permitirá fortalecer la cooperación entre las economías miembros para que el progreso y el desarrollo económico alcance cada vez a más personas. Estoy segura de que lo lograremos con el valioso apoyo de todos ustedes. El mundo nos observa una vez más. Nuestras poblaciones esperan que seamos consecuentes con nuestros compromisos y decididos en la acción, así lo haremos. Señoras y señores, hoy reunidos en Palacio de Gobierno, la casa de todas las peruanas y de todos los peruanos y también de aquellos hermanos que vienen de otros lugares de nuestro planeta, con gran alegría y orgullo me es grato dar inicio al año APEC Perú 2024 y a las más de 160 reuniones y actividades que se realizarán en el Perú a lo largo del próximo año, incluyendo, por supuesto, la cumbre de líderes de las economías APEC de noviembre próximo año. Hoy nos acompañan distinguidas autoridades nacionales, incluidos representantes de los gobiernos regionales y provinciales del interior del Perú, así como representantes de las 21 economías, miembro de APEC y de su secretaria ejecutiva, quienes se han desplazado, en algunos casos desde lugares muy distantes, para honrarnos hoy con su presencia. Nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes. A todos ustedes mi cariño y mi saludo muy afectuoso. El Perú espera con la calidez y el cariño que siempre nos ha caracterizado, a los ilustres visitantes de las economías que integran el Asia-Pacífico, quienes nos visitarán en el transcurso de todo el año. Señoras y señores, el Perú está de vuelta. It's back. Los esperamos con sumo cariño, jamuichis, kaisuyupirunchispas, kuskam yankasum. Las 21 economías trabajaremos juntos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por sus palabras. Aplausos. Aplausos.